hola estoy con macarena droguete candidata a doctorado en astrofísica de la universidad católica y estudiante de cata y quien está aquí a mi lado y con quien vamos a tener una interesante reflexión no conversaciones macarena respecto a la charla que tú viste justamente en acá en el festival puerto de ideas sobre qué pasaría si no existiera en la luna como estas macarena muy bien muchas gracias y tú bien también oye cuéntanos un poquito sobre sobre esta interrogante no esta pregunta que plantea y en torno a la cual gira de giró tu charla qué pasaría si no existiera en la luna bueno es una pregunta muy muy interesante y hay dos aristas una vez si nunca hubiese existido la luna como hubiese sido nuestro planeta y la otra es qué pasa si la luna desapareciera cierto algo bien importante y algo que sí o sí que quizá lo primero que pensamos cuando pensamos en la luna es las mareas cierto entonces sería uno de los voy a decir uno de los principales cambios y lo interesante de eso es que los cambios en las mareas afectan en muchas pero muchas cosas afecta el clima temperaturas afecta afecta animales afecta ecosistemas entonces al final uno quizás dice como ah pero no está no no es parte de nosotros no parte de la tierra cierto pero afectan muchísimas 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 aristas oye hoy día bueno justamente durante tu charla durante tu exposición hubo mucha gente que estuvo interesada no tú pudiste compartir y reflexionar en torno a esta pregunta con estudiantes y se nota que finalmente la astronomía los temas relacionados con el espacio cada vez causan más más interés no despiertan más interés como tú ves eso sinceramente es algo muy bonito porque cada vez se ve que los chicos están más interesados tienen ganas de estudiar ciencias y también fue algo que pasó me pasó a mí yo estaba muy interesada pero quizás no habían tantas de estas oportunidades entonces siento que estas oportunidades y también puerto ideas en general es una súper buena posibilidad para los chicos para que se acerquen a la ciencia y se den cuenta que también es un camino que se puede seguir claro oye macarena bueno también tú has tenido hay demostrado un interés por la divulgación científica no por acercar temas de astronomía a las personas y justamente también hay un interés que se ha ido digamos notando en el último tiempo que es el interés por esta carrera carrera por finalmente llegar a la luna no son varios países potencias mundiales eeuu de rusia india japón china etcétera que tienen en su foco sus ojos puestos en la luna específicamente en el hemisferio sur de la luna que te apareció a ti ese panorama no que finalmente vemos que se está haciendo historia con esta mirada de llegar hasta allá sí en realidad o sea al final es como esta segunda llegada a la luna cierto y bueno lo quizás o hasta donde yo entiendo los proyectos más concretos son los relacionados con artemis 2 y artemis 3 no me equivoco que ya son la idea de sobrevolar la luna y luego ya efectivamente poner por primera vez a una mujer en la luna lo cual va a ser histórico y un proyecto que también siento que va a ser muy importante quizás para todas esas niñas que quieren ser astronautas que tenían ese sueño verlo ahí cumplido y factible creo que va a ser muy bonito y tú te consideras hoy una referente para por ejemplo para todas esas niñas al no sé ser estudiante acá del cata al venir a exponer acá en esta instancia tan importante para la ciencia como lo es puerto de ideas también hace unos meses que fuiste la ganadora nacional de este concurso que lidera la universidad católica de la tesis en tres minutos en donde hiciste esta analogía de un plato de ramen con este proceso de fusión de las galaxias tú te consideras un referente para esas niñas que claro hoy día miran hacia su futuro y donde están a un paso de elegir una carrera científica o sea no sé si referente pero ojalá les pueda ayudar con esas chispitas de la ciencia que se sientan identificadas creo que eso sería lo más bonito porque también era lo que quizás yo buscaba en el colegio que me fue un poco más difícil de encontrar entonces si ellas se sienten identificadas y dicen hoy ella es científica esto es lo que ella hace espero que eso sirva ojalá sería muy bonito de todas maneras Macarena y qué es lo que sigue ahora dentro de tu carrera dentro de tu trabajo dentro de tu investigación ahora me toca hacer la pasantía doctoral voy a pasar cuatro meses en Charlottesville en NRO en Virginia trabajando con mi co-advisor y luego ya vuelvo a Chile y debería estar terminando mi doctorado oye wow, alto currículum que tiene Macarena Droguet, candidata a doctorado en Astrofísica de la Universidad Católica y que también trabaja acá en el CATA en donde estamos justamente Macarena te agradecemos muchísimo nuevamente por esta conversación tú ya básicamente eres parte de la casa de Cooperativa Ciencia porque ya hemos hablado contigo hablamos la otra vez sobre tu tesis en tres minutos y bueno y ahora en esta instancia que nos convoca que es Puerto de Ideas así que mucho éxito en lo que se viene no, muchas gracias a ustedes por siempre invitarme bueno y nosotros nos despedimos, que estén bien, chao